¡Hola! ¿Qué tal? Buenas tardes. Este es el reporte ciclista. Me encuentro en la inmediación, o inició el reporte, en la inmediación de Avenida La Paz, esquina con la calzada, y donde convergen también Cuitelaguac y la Avenida Doctor R. Michel Inicia. Saludos a Cristian Galindo, que me dice que está en Hudson. Saludos, señor Cristian Galindo. Si gusta, pásenme sus datos para hacer un comentario sobre el lugar en el que se encuentra. Y que... De hecho, siempre me ha dado curiosidad ir a visitar ese lugar. Qué bueno que agarró ahí, fíjese, tengo tiempo que vi el anuncio. Y se ve interesante el lugar, se ve chido. Ojalá pudiera ir con usted en este momento, así como me lo pide, pero la verdad... Pues no tengo chance. Ya voy para la chamba. Es rockero, tengo entendido, ¿verdad? El Hudson. Y tiene rock en vivo y todo, ¿o no? ¡Oh, no! ¡Ay! Y bueno, pues al respecto del reporte ciclista, pues si se fijaron ahí en la calzada se veía mucho menos gente que... de la que suele verse. La verdad se veía poca. Este. Este. Aún no por normas, pero está bien relaxa el ambiente y muy deliciosa la pizza. A ver. A ver. Según yo, el Hudson se encuentra en... Eh... ¿Justo Sierra? Pues este... Según yo, sí es la calle de Justo Sierra a media cuadra del Chapultepec. A ver. Saludos, Pedro Meneses, que también veo que se está uniendo a la transmisión. Voy por Avenida La Paz. Machúcalo, Charlie. Ay, sí, sí debiera. De plano está lleno de tantos. Cuando no es gente, son bicicletas en sentido contrario, son carros y pues no. Así como lo ven. Saludos, Lupita. Avillolos, Dávalos, que se está conectando. Ay. Bueno. Pues aquí voy llegando a la esquina de Federalismo con Avenida La Paz. Aquí sí se ve ya más... De hecho, se aglomera un poco el tráfico, pero se ve bien. Aquí siempre está algo fluido, pero pues sí. Bastante. Platíquenme más, señor Cristian Galindo, del lugar en el que se encuentra. Y Pedro también, y Lupita, y todos. Platíquenme de sus... de los giros de su trabajo. Cuéntenme. Para platicarlo aquí en el programa y... hacerles el comercial. ¿Dónde se encuentran? ¿De qué trata el... el giro del lugar? Etcétera, etcétera. Comentaba, según yo, el Hudson, donde está ahorita Cristian Galindo. Creo que se encuentra en... Justo Sierra. Pero bueno... ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí voy pasando por Enrique Díaz Y La Paz Y no sé si vieron que en este ratito de silencio Puse los datos en la edición, claro De El Hudson ¡Saludos! Y hablando de poner datos Aquí voy a poner Los datos de El Cuervo Lanchero Y pizza, punto y coma ¡Abor! ¡Gracias! 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 Saludos a Carmen Amorosa que nos está sintonizando! gracias y aquí estoy llegando a la inmediación de la paz con Avenida Unión la cual luego cambia de nombre a Américas y bueno ¡Gracias! 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 Esta es la inmediación de Francisco Javier Gamboa con La Paz. Se ve solita esta avenida. Y... aquí un resumen de nuevo de... del lugar Hudson. El Cuervo Lonchero y Pizza Punto y Come. Clásico MX. Y a ver quién más. Mientras esperamos a que se conecten algunos otros. Ahorita... seguimos. Voy a dar un brincazo. El Cuervo. 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 Aquí voy atravesando Avenida Washington O Agustín Yáñez Se le conoce de ambos modos Ahí está la Glorieta Minerva Y aquí estoy en el perímetro de lo que es la Glorieta Minerva Eso se supone No se debe de hacer Eso de dar vuelta desde segundo o tercer carril No se puede No se debe más bien Entonces No hagan eso Y eso es todo Y este va a ser otro que va a dar vuelta de seguro Mucho tráfico aquí en la zona Minerva Y allá al fondo se ven El nacimiento Se ve bonito Bueno pues parece ser que yo voy terminando mi reporte Muchas gracias a todos los que me acompañaron Aunque fue por ratitos aparentemente Eso no se debe de hacer tampoco Pues esto fue el reporte ciclista En el cual trato de hacer Una pequeña reseña de cómo se ve Algunas partes de La ciudad de Guadalajara En plan de tráfico Procuro Hacer reseña de El tráfico por Avenida La Paz 16 de septiembre Avenida Juárez Avenida Juárez Vallarta Etcétera Etcétera Ahí veíamos gente sin cubrebocas Que siguen abriendo Bueno Pues yo me retiro Muchas gracias por acompañarme Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!